Israel vuelve a tener embajador en Turquía. Eitan Nae presentó este lunes sus credenciales al presidente turco Recep Tayyip Erdogan en Ankara, sellando el final de una crisis diplomática que ha enfrentado los dos países durante seis años. Turquía también ha nombrado un embajador en Israel. Se trata de Kemal Okenma, hasta ahora consejero del primer ministro Binali Yildirim. Los dos gobiernos decidieron normalizar las relaciones el pasado mes de junio como resultado de una negociación secreta impulsada por varios países y alentada por Estados Unidos. El detonante de la crisis fue el asalto en 2010 del Mavi Mármara, un barco turco que formaba parte de una flotilla humanitaria que se dirigía a la Franja de Gaza. Tropas especiales israelíes atacaron el barco, provocando la muerte de 10 activistas turcos.